Hola, hola, bebes abrios, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal. Si esta es tu primera vez por acá, hola, mucho gusto, yo me llamo Sara K. El día de hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que de Omaima Nelson. Este es uno de esos casos locos. Omaima era una modelo y un día despertó y decidió matar y cocinar a su esposo. Hay fotos del caso y la manera como lo mató fue... impactante. Pero bueno, como siempre y antes de comenzar con el caso del día de hoy, mi intención con estos videos no es ofender o irrespetar la memoria de las personas involucradas, sino más bien informar acerca de los hechos. Los invito a que me sigan en mis redes sociales. En TikTok estoy publicando datos curiosos y casos corticos casi que a diario. Así que los invito a que me sigan por allá. Y si disfrutan de este tipo de contenido y asesinos en serie, de misterio y toda la vaina, les sugiero que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificación. De igual forma, les recuerdo que subo videos todos los martes. Así que sin alargar más esta introducción, comencemos. Entonces, como les mencioné, el día de hoy vamos a hablar de Omaima Nelson. Conocida como la carnicera de acción de gracias y comparada por las autoridades con Aníbal Lecter. Omaima creció en un pueblo pobre del sur de Egipto, donde su padre abusaba física y sexualmente de ella y de su madre con regularidad. Este, el papá de Omaima, era un hombre brutal que incluso llegó a someter a Omaima a la circuncisión femenina a la edad de 7 años. Este proceso hace que las relaciones sexuales sean muy dolorosas e incómodas. En estos países realizan este tipo de práctica para que las mujeres no tengan relaciones sexuales antes del matrimonio. Es un proceso demasiado, demasiado doloroso para la mujer. Pero esto no sería impedimento para que Omaima utilizara su cuerpo en beneficio propio en el futuro. Eventualmente, la madre de Omaima decidió dejar a su esposo abusivo. Pero esto la dejó a ella y a la pequeña Omaima aún más pobres. Se mudaron a un barrio marginal de El Cairo llamado La Ciudad de los Muertos, porque está literalmente rodeado de tumbas. Cuando Omaima tenía 18 años, conoció a un trabajador petrolero estadounidense, con quien comenzó a tener una relación sexual, como amigos con beneficios. No se sabe realmente si Omaima amaba a este hombre o si realmente le gustaba. Lo que se sabe es que la madre le recomendó que se casara con este hombre para así poder salir de la pobreza y mudarse a los Estados Unidos. Omaima siguió el consejo de su madre y pues terminó casándose con este hombre y mudándose a Texas, Estados Unidos. El matrimonio entre Omaima y el petrolero duró muy poco y se divorciaron. Ella se vio obligada a aceptar trabajos de limpieza y de niñera para poder sobrevivir en un lugar en el que no hablaba muy bien inglés. Pero debido a la considerable belleza de Omaima, también pudo conseguir trabajos como modelo. Pero Omaima no se conformó con solamente tener este tipo de trabajos de modelo de vez en cuando, sino que también comenzó a usar su apariencia para comenzar a salir con hombres. Comenzó a tener una serie de relaciones con hombres que tenían dinero, mejor dicho como una sugar baby. Omaima iba a la deriva de hombre en hombre y de pueblo en pueblo y comenzó a estafar a estos hombres también. Incluso llegó a amenazar a uno de sus amantes con una escopeta antes de robarle todo y dejarlo. No sé por qué ella decidió mudarse a California, pero resultó mudándose al condado de Orange en California. Pues bueno, ella se muda allí y en ese momento ella tenía 23 años cuando un día ella decide irse a un bar. Y es ahí cuando encontró su objetivo final, Will Nelson. Will comienza a hablar con Omaima. Hola, ¿cómo estás mamacita? Bueno, no sé si él le dijo mamacita, pero comenzó a hablar con Omaima, tirarle la onda. Will hacía así no chicanear, que tenía mucho dinero y pues él mantenía plata y esto le gustó a la muchacha Omaima. Hubo conexión instantánea. Era fácil ver porque Will, de 56 años, se sintió atraído por Omaima de 23 años. Omaima era una mujer hermosa, carismática y Will, bueno, pues Will le gustaba. Y los amigos de Will lo describen como un hombre que siempre quería tener lo mejor. Will era un hombre divorciado que tenía cinco niños y lo único que ellos dos tenían en común fue problemas con la ley. Will no estaba exento de defectos. En la década de 1980, cuando era piloto, lo atraparon con una carga de cannabis de contrabando en su avión y terminó cumpliendo varios años en la cárcel por el crimen. Y Omaima, pues ella le robaba a los hombres con los que salía y también llegó a robar una tienda. La captaron en las cámaras de seguridad y en vez de devolver lo que se había robado, ella comenzó a pelear con los vigilantes de la tienda. A una de las vigilantes le pegó en la tienda y a la otra le pegó un puño en la panocha. No sé cómo le hizo, o sea, ramen. ¿Tú sabes cómo le hizo a Omaima? Los dos comienzan a salir y Will introduce a Omaima a sus amigos. Y ellos deciden ir a montar caballo un día. Y pues Omaima iba ahí en su caballito. Y un momento a otro el caballo la manda volando. Ella se pegó un golpe muy duro en la cabeza y todos le estaban preguntando que si estaba bien. Después le estaban preguntando que si necesitaba ir al hospital. Omaima dice que ella está bien, que solamente necesita algo de beber. Y todos son como, wow, eres una chica diferente. No necesita ir al médico después de quedar inconsciente. Pero, tal vez, este golpe y el pasado tan perturbador de Omaima tendrían algo que ver con lo que pasó más adelante. Tal vez, no sé, hay muchos estudios que prueban que los golpes en la cabeza están vinculados con asesinos en serie. Por ejemplo, el caso que hice de Richard Ramírez. Él se pegó un guarapazo en la cabeza también. Y así hay varios asesinos en serie que se golpean la cabeza y terminan como, Ahora, no te preocupes, si te has pegado en la cabeza recientemente, no quiere decir que ya vas a ser un asesino en serie. No. No se espero, no. Pero las personas que tienen tendencias violentas y se pegan en la cabeza, tienen más probabilidad de terminar siendo asesinos. Así que, si tienes tendencias violentas y te has pegado recientemente en la cabeza, por favor, busca ayuda. Retomando, Omaima y Will deciden casarse a las pocas semanas de estar saliendo. Bueno, ellos se casan, tienen una ceremonia, se mudan juntos. Ella más adelante afirmó que había amenazado a su esposo con dejarlo cuando él comenzó a abusar de ella física y sexualmente. Y cuando ella lo amenazó con dejarlo, él simplemente la sometió a agresiones aún más brutales. Todo esto hay que recalcar que es de acuerdo al testimonio de Omaima. No se sabe si es 100% verdad. Según Omaima, ella sintió que la única opción que tenía para defenderse de la violencia explosiva de su nuevo esposo era matarlo. Y es así como llega el día de los hechos. La pareja apenas llevaban casados tres semanas. Y William llamó a una de sus hijas para ver si estaba interesada en pasar acción de gracias con él y con Omaima. Pero su hija simplemente rechazó la invitación. Su hija no estaba como muy contenta acerca del nuevo matrimonio de su papá. Pero esto no los paró. Ellos decidieron celebrar acción de gracias los dos solos. Después de cenar, Omaima declaró que William intentó estrangularla. Y temiendo por su vida, Omaima le pegó con una lámpara y luego apuñaló a William 23 veces con unas tijeras hasta matarlo. No suena como a defensa personal. Le cortó la cabeza, el cuerpo y también lo castró. Ella terminó cocinando las manos y la cabeza de su esposo. Después de matar a William y descuartizarlo, Omaima se dedicó a deshacerse de las 230 libras de él. Primero cortó la cabeza y las manos y el pene de su cadáver, como les comenté. Y usó un cuchillo para quitar la piel del torso y la parte inferior del cuerpo de su esposo. Luego Omaima se puso zapatos rojos, un sombrero rojo y lápiz labial rojo antes de preparar a su esposo. Ella frió las manos en aceite de cocina en un esfuerzo por destruir las huellas dactilares e hirvió su cabeza decapitada en agua. Más tarde, ella declaró que le tomó un total de 12 horas diseccionar el cadáver de su esposo y que estuvo en un estado de trance durante todo el proceso de desmembramiento. Ella dijo que había cocinado las costillas de su esposo en salsa barbacoa y que se las había comido. Y que nada era más dulce que la carne de su marido. El domingo después de Acción de Gracias, Omaima mezcló los restos de su esposo con restos del pavo que había quedado del día de Acción de Gracias. Ella hizo esto en un intento de disfrazar los trozos de carne humana con los del pavo. Desechó lo que pudo en el triturador de basura antes de envolver los órganos y partes del cuerpo restantes en papel periódico y ponerlos en bolsas de basura. Ella tuvo por tantas horas el triturador de basura encendido que a la final se rompió y los vecinos escucharon cuando el triturador rompió. Así de fuerte fue el sonido que los vecinos pudieron escuchar. Después de ver todo el desmadre que ella había hecho, no sabía qué hacer para poder deshacerse de todos los restos. Y pues se le ocurrió la brillante idea de recurrir a su exnovio. Omaima llegó corriendo donde su exnovio llamado José Ezequiel, con quien había salido hace aproximadamente un año. Ella le dijo frenéticamente a José que su esposo la había atacado y la había violado. Y que como resultado se había visto obligada a matarlo en defensa propia. Omaima le rogó a José que le ayudara a deshacerse del cuerpo de su esposo. Y ella le prometió pagarle $75,000 dólares y dos motocicletas a cambio de su ayuda. ¡Qué ofertón! José no quiso estar involucrado. A él no le importó los $75,000 dólares ni las dos motos. Simplemente no quiso verse involucrado con esta vieja tan loca. Él cuidadosamente la calmó y le dijo que lo esperara en su departamento. Y luego, una vez que Omaima se había ido, José llamó al 911. Gracias a Dios lo hizo. Y le contó a la policía todo lo que Omaima le había dicho. Cuando la policía llegó a la escena, le preguntaron por su esposo. Y ella les dijo que él simplemente se encontraba de viaje. Y Omaima también les dijo que su esposo había matado a alguien. Y que él había obligado a deshacerse del cuerpo. Omaima, ¿qué tipo de excusas es esta? Cuando los oficiales entraron a la casa, encontraron material de pesadilla. Bolsas de basura llenas de piezas humanas en la casa. Abundante sangre en el colchón del dormitorio. Y un torso humano desollado colgando de unas perchas en el baño. Bueno, los investigadores encontraron la cabeza de Will envuelta en papel aluminio. Y también tenía quemaduras consistentes con haber sido arrojado a una tina de aceite hirviendo. Cuando los investigadores revisaron la freidora, encontraron dos manos humanas mezcladas entre los trozos de pavo. Obviamente, arrestaron a Omaima. Y en diciembre de 1992, fue juzgada por el asesinato y el descuartizamiento de su esposo. Y gracias al testimonio de uno de los vecinos de Omaima, llamado Robert Hanson, uno de los vecinos. La fiscalía pudo presentar un escenario que encajaba con la evidencia. Afirmaron que Omaima había atraído a Will a una sesión de bondage consensual. Lo cual le dio tiempo suficiente para atarlo a los postes de la cama. Luego, los fiscales especularon que Omaima intentó robarlo, diciéndole que le diera todas sus pertenencias. Y cuando Will no cumplió, Omaima lo golpeó brutalmente con una lámpara. Y luego con una plancha. Y finalmente lo apuñaló con las tijeras antes de desmembrar su cadáver. La defensa de Omaima fue que ella sufrió de PTSD, ya que su infancia fue llena de abusos. Y que Will había abusado sexual y físicamente de ella durante su matrimonio de cuatro semanas. Ella afirmó que antes de su asesinato, él la había atado y mantenido cautiva durante varios días, llorándola repetidamente. Ella testificó que había soltado un brazo de las ataduras y lo golpeó con la lámpara. Luego la apuñaló con unas tijeras para salvar su propia vida. Ella afirmó no recordar haberlo desmembrado. También afirmó que los espíritus antiguos egipcios le hablaron y actuaron a través de ella. Y fueron estos espíritus quienes le dijeron que matara a su esposo y luego lo desmembrara. Porque si los restos de Will se desperdiciaban, no podría ir al más allá. En enero de 1993, el jurado deliberó durante seis días antes de absolverla de los cargos de asesinato en primer grado. Sin embargo, fue declarada culpable de asesinato en segundo grado y sentenciada de 28 años a cadena perpetua. Ella cumple su condena en el Centro de Mujeres de California Central, junto con otros criminales notorios como Susan Atkins, hasta su muerte en el 2009. Y Dorothea Puente, hasta su muerte en el 2011. El caso de Dorothea Puente ya lo cubrí también y es muy interesante. Les recomiendo que lo vayan a checar después de ver este video. El doctor David Scheffner, un psiquiatra que examinó a Omaima después de su arresto, dijo que Omaima había tenido un episodio psicótico y que nunca había visto un caso tan extraño y tan psicótico en sus dos décadas como psiquiatra. Además de diagnosticar a Omaima como psicótica, el doctor dijo que pensaba que Omaima tenía una serie de trastornos mentales causados por los repetidos abusos físicos y sexuales que había sufrido desde que era una niña en Egipto. Omaima mantiene cambiando su versión de los hechos. Ella confesó que había comido las costillas de Will y luego resultó diciendo que no, que ya no se lo había comido. Lo único que ella no ha cambiado de su historia es que Will era un esposo abusivo. Esta parte se me hizo muy WTF mientras Omaima estaba en prisión. Comenzó una relación a larga distancia con un hombre discapacitado de 70 años. El viejito estaba tapado en la plata. Y pues se casaron. El viejito decidió casarse con la Omaima. Les permitieron varias visitas conyugales antes de que el hombre falleciera. Y él le dejó a Omaima una gran cantidad de dinero. O sea que si el día de mañana Omaima sale de la cárcel, está bien. O sea, financieramente está bien la Omaima. Obtuvo la libertad condicional por primera vez en el 2006. Pero se le negó porque se descubrió que era impredecible y una grave amenaza para la seguridad pública. Volvió a intentar obtener la libertad condicional en el 2011. Pero se le volvió a negar porque Omaima nunca se había hecho responsable del asesinato. Y pues será elegible para libertad condicional nuevamente en el 2026. Pero lo más probable es que se la vuelvan a negar. Y pues sí, si Omaima queda en libertad del día de mañana, tiene plata. ¿Cómo hacen para enredar a la gente así? Esto es un talento. Y pues bueno, ese era el caso del día de hoy. Para los que vieron el video completo, TQM, gracias. Este, ay, ay, coño. Se me olvidó que tenía el sombrero. Y vi como una sombra acá arriba y me asusté. Bueno, creo que ya está muy tarde. Mejor me voy a ir a dormir. Ya es la una de la mañana. No sirve más. Yo me despido por el día de hoy. Pero nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.